Mijas quiere ofrecer otra alternativa más a los turistas que visitan el pueblo... ...y quieran hacerlo de una manera más cómoda. Hablamos de los tuk-tuk, un medio de transporte bastante conocido en otros países... ...y que funcionan también como atractivo turístico en otras ciudades. Funciona demasiado bien en París, en Oporto, en Zurich... ...para llevar el tema de los esquí, de las tablas de snow. Son vehículos totalmente ecológicos ya que son eléctricos y no contaminan. Los viajes en tuk-tuk se podrán contratar incluso antes de llegar a Mijas... ...ya que están pensados también para tour operadores... ...que promocionen este medio entre sus clientes. Hay una empresa de unos particulares que están interesados en traer el tuk-tuk... ...que es un vehículo tradicional en la zona de la India y de Pakistán... ...pues para hacer una ruta alternativa que no es la misma ruta que habitualmente hay... ...de los coches de caballo y los burros para los tour operadores y para los turistas. Además este peculiar vehículo cuenta con un atractivo más... ...que hará que la ruta sea mucho más cultural. Igualmente le damos la opción a todos los turistas... ...pues que vayan utilizando la tableta, la tablet... ...donde va a recibir toda la información de todos los puntos de interés turístico... ...del municipio de Mijas. Este dispositivo se podrá retirar de la oficina de turismo... ...y ofrecerá información de los 18 puntos de interés turístico del pueblo... ...en 8 idiomas diferentes. Comenzaremos a verlos por las calles en aproximadamente un mes. ¡Gracias! 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 ...